...de toda la banda, que nos acompaña, vamos a invitarlos a bailar las cumbias de este nivel. Vamos a agarrar la pared de esta noche, vamos a bailar, mujer prohibida de los éxitos, de la revelación del sur de Puebla, las cumbias de este nivel de esta noche. ¡Vamos! 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 ¡Venga, toda la banda, en la palabra brisa de las cuerdas, alежar, al borrelos sonrisas, el chac, el chac, el chac, venga, para el dato, el chalito, en la niña, toda la banda del mercado, ¡vamos! 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 ¡Vácila! La música y el sabor de los reyes, al igual del rey, el sabor inman, al rodricionar amor, 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 dicha. ¡Vamos! 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 La música y el suelo de los reyes, todos los locos, el barco, el tribo, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. La música y el rey, el rey, el rey, el rey. La música y el suelo de los rey, el 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 rey. ¡Suscríbete! 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 Agroalchiquen en la Chulis ¡Bajo! Padro al lado Chacarabanda, Salaje Al sorrítico en el amorido Incomparable el CCV El viejo En carrito al sr Apechito el pelón Al sabor hay un chorizo Al chorizo incomparable Y en chico Palmo, el rojo del otro La travesa Y al desierto Chisutí sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!